Buenos días gente amadísima y hermosísima, jueves por aquí, vamos a hacer unos cariños de esta gente, vamos bien de tiempo, que cariños son las 7.20, que? No, crema de cacahuete hoy. ¿Qué pasa Yuyina? Ah, te doy agua, voy, la Yuyina siempre, que empiezo a hacer algo, tiene que llamar, siempre. Están desayunando las dos, la Jadija se lleva dos sándwiches y la Yuyina se lleva uno, se va a poner crema de cacahuete, que ya queda poquita, y le vamos a poner un par de cositas más. ¿Qué pasa? Tengo fresas, pero a la Jadija las fresas no le gusta, y a la Yuyina pachín pachán, no es algo que les encante demasiado, pero le voy a dar agua a la Yuyina. Pues eso, no tengo fruta. Ayer mandé a Fátima a comprar un par de cosas al carafuro, entre ellas fruta, y se dejó el dinero, y solo tenía efectivo, y le llegaba solo para el pan, y para nada más, para el pan, y no sé qué más. Compró ella, y no compró fruta. Entonces, me dijo que hoy a las 8 iría a comprarlo, pero no sé si realmente le va a dar tiempo o no, ¿qué te falta, Dija, cariño? Ah, vale. Porque ha dado toda la vuelta por aquí. Así que no sé. El Carrefour, ¿sabes lo que pasa? Que podría haber ido yo pronto, pero el Carrefour abre a las 8 de la mañana. No sé por qué no abre pronto. El spa sí que abre pronto, a las 6 y media. Y antes el Carrefour abría súper pronto, pero desde que cambiaron de dueño, se lo reformaron, ya no lo... ya no abren tan pronto. Y es una pena. A ver, lo entiendo, ¿eh? Porque tenía nuevas aglomeraciones, y ese Carrefour, no sé por qué, nunca ha tenido mucho personal, nunca... Pues nunca he estado preparado de mucho personal. Suelen tener tres personas. ¿Tres? Tres, sí. Hay una que va reponiendo, una en la caja, y el otro que está haciendo los dos embutidos. Y creo que habrá una dentro. Haciendo cosas dentro. Pero no os voy a decir que tienen muchos trabajadores, no. La verdad que no. Entonces... Tengo el plan B, que sería ponerle... Sería ponerle... Me lo cotone la almíbar. Alguna vez lo he hecho. Cuando me he quedado pillada sin fruta, pues... Me lo cotone la almíbar y no pasa nada. Este aquí. Y este lo ponemos un poquito embutido aquí. Es así. Y a la jaiza le gusta esto, mira. Esto. Esto. Estos palitos que tienen aquí queso. A la yugina no le gusta. Nada. A mí no entra. No sé por qué yo tenía la idea que tenía fruta. Que tenía más frutos secos. Pero me he dado cuenta que no. ¿Ves? La parto así un poco. La yugina es un poquito más complicada. Por ejemplo, los dátiles les gusta un montón. ¿Ves? Son dátiles de estos gordotes. Pongo dos. Suelen devolver uno. Pero bueno. Y suelo poner nueces o almendras. Pues no tengo hoy. Entonces le pongo unos para cada otro. ¿Ves? Así. A ver. Vamos a ver más bien. Así. Y a la yugina lo mismo. Le ponemos aquí. Le ponemos los táctiles. Y le ponemos unos cacagotes. ¿Ves? En fin, acordaros que va a cumplir cuatro años ahora. Entonces puedo comer frutos secos. Nunca ha tenido ningún problema. ¿Ves? Así. Vale, hermoso. Al final sí que ha traído la Fátima los plátanos y manzanas. Mamá, mamela. Sí, cariño. Mamá, mamela. Ahora, cariño, la jadilla le quiere llevarse eso. Un momento. Y este, el de la jadilla. No, mía. La banana. La banana. Una tuya y una de la jadilla. Bueno, hermoso. Nos marchamos ya. Estoy mirando que tenga las llaves. Que hoy tengo día. Día un poco extraño, pero bueno. Vámonos. Ayer tiré de bolsas. Madre mía. Hay historia, eh. Si supieras lo que hay dentro de estas bolsas. Todas estas son mías, eh. Cinco. Cinco bolsas en una semana. Si supieras lo que hay dentro de estas bolsas. Espero que no... Lo he tapado muy bien. Porque como vean las cabezas, se van a escandalizar. Van a pensar que somos descuartizadores. Nos vamos ya, gente más hermosa. No sé ni qué hora es. Creo que hemos salido bien del tiempo. ¡Ay! Vead lo que ha hecho un pájaro. Lo acabo de ver. Vead qué hora es. Son y veinte. Justo y veinte. Mira que ha hecho un pájaro ahí. ¿Ves? Uy, perrito. Un margen. Vead que ha hecho un pajarito ahí. ¿Ves? Lo tiene que tapar. Si no tapas, vienen los gatos, las gaviotas... Bueno, gatos no. Porque solo hay uno por aquí. Las gaviotas... Dos. Bueno, callejeros hay uno. Y solo hay uno, el negrito ese, eh. No, hay dos. ¿Hay dos, negro? ¿Hay dos? Sí, porque la vecina esa dio comida a esos... A los gatos. Sí, a veces sueltan otros, ¿verdad? Pero ese sale muy poco. Pues eso, gente más hermosa. Que si no tapas la basura, pues vienen las... Iba a decir las hurracas. Los ratones. Los ratones. No, ratones no. Los pájaros esos. Sí, sí. Y se ponen a... A gaviotas. A gaviotas. Se ponen a picar, a picar, a picar. Y les hacen agujeros. Y encima, si lo pones en cubo... Porque estos que veis así en el cubo... Vamos, así. Estos que veis en el cubo, es solo orgánico. O sea, 100% orgánico. Y lo del amarillo, se pueden meter otras cosas. Pero lo del cubo es 100% orgánico. Así que nada, gente más hermosa. Vamos para el colegio. Que hoy tengo cita con lo que más miedo me da. El dentista. A ver si puedo. Uy, cafetera. Los cafetera no. A ver si puedo. A ver si puedo. Gente. Asala. Asalaamu malikum. Asalaamu malikum. Me está molestando muchísimo. Asalaamu malikum. Asalaamu malikum. Asalaamu malikum. Asalaamu malikum. Asalaamu malikum. Asalaamu malikum. Desde una súper. Ahora, gente madre hermosa. Medio... Agobia. Medio... Chispeante. Está chispeando. Bélgica. Espero que estéis todos y todas bien. Bajo la protección de allah. Asalaamu malikum. Gente madre hermosa. hasta comiendo croquetas digo que es eso, gente muy hermosa he notado que aquí aquí, esta parte de atrás cuando me paso la lengua hay un pequeño agujero o sea, yo ahora mismo tengo la boca bien lo único que pasa es que me faltan muchas piezas, ¿no? el aparato que me hice en Marruecos ya no me lo pongo, ya no siento que no es que me duela, pero siento que me hace mucha presión en la boca y me da miedo de que, no sé cuando me veo con él y estoy puesta con él, pues vale pero ahí lo tengo abandonado, muerto de asco me sirvió al principio que me hacía ilusión pero luego ya es más cómodo ir sin la boca puesta entonces, pienso que si hubiera sido pues no sé me hubiera autoobligado no quita el milo nunca, nunca, nunca pues ya me hubiera acostumbrado ¿no? como la pasaba Simo, Simo ahora mismo lo primero que hace por mañana es como yo las gafas coge, pum se los pone y no se los quita en todo el día si se le mete algo que es muy raro que se le meta lo aclara y se aclara la boca y se lo vuelve a poner pero yo no no tuve la paciencia no tuve no fui estricta conmigo misma voy a dar otro buche yo toda la boca ahora mismo toda la boca tenía el trozo de muela que tenía enterrado me tuvieron que operar para quitarlo y ahora tengo este agujerito todo lo otro que tengo en la boca todo lo tengo bien lo que pasa lo que pasa es que me falta la mitad de la boca pero todo lo que tengo lo tengo bien y como he notado el agujerito esto digo María no lo dejes María no lo dejes no dejes que se convierte luego en caries o ya puede ser una caries quizás solo es que se ha roto porque ya tengo la boca tan jodida que ya os he dicho yo que yo algún día me da la locura y me quito toda la boca y me pongo la boca o fija o me pongo o no sé lo que voy a hacer entonces digo ahora que tengo solo el agujerito este ya me estoy tocando olvidote voy que me lo miren si es una caries que me lo tapen y si es que está roto también que me lo tapen y nada tengo cita a las 9 y de aquí al dentista tengo 10 minutos menos de 15 son menos 20 así que digo es que he salido a la calle sin tomarme ni café ni nada y me gustaría y me gustaría a la a la que me está diciendo Simole que me ha dado los buenos días que he dicho me ha dicho entonces voy a ser dentista he dicho sí le he dicho que ahora tenéis cita para coger la residencia porque hoy tienen que coger la residencia y me ha dicho que tiene cita a la a ver ah no no me lo ha dicho me dice dentro de un rato salimos a que hora tenéis cita bueno me imagino que que tendrá también prontito así que nada gente madre hermosa me voy a terminar de tomar el café tengo que mirar si tengo la tarjeta del banco ya sabéis aquí pagamos ya luego os enseño a ver lo que pasa que a veces mis hijos me pillan las tarjetas vale pues ahora no tengo tengo una y es y es una tarjeta que no sé si les va a gustar pero que sí es una visa de esas y hay algunos sitios que las visas no sé por qué no no la quieren no la cogen así que nada gente madre hermosa gente madre hermosa no tengo mucho miedo hoy o sea ha habido días que me da hasta tequicar días pero esta vez no voy bien no no tengo miedo la verdad voy aquí como quizás porque no me duele no sé pienso que eso es simplemente que se ha desprendido un cachito de de muela de colmillo pienso pero que es muy pequeñito es que te pasas la lengua y notas algo y nada y ya de paso que me mire si tengo por ahí alguna calle escondida pues que me la mire pero la prioridad que tengo es de arreglarme este agujerito y nada para que esté todo el día tocando vas a acabar pasando la lengua todo el día todo el día todo el día y no sé tengo la sensación de que me va a doler o sea no me duele pero siento que en cualquier momento me va a doler así que nada gente madre hermosa para comer tengo un pollo he sacado un pollo ay ay madre mía habéis visto las bolsas de basura que había ya tenía ganas de tirarlo pero bueno antes lo evitaba el año pasado ¿os acordáis de la fiesta del cordero? pues el año pasado los corderos se sacrificaron dos cordes tres corderos si no me equivoco sí y por supuesto las tripas la cabeza las patas todo esto aquí aquí en Europa normalmente si no tienes un sitio muy grande y la paciencia y el tiempo para quitarle los pelos gente madre hermosa es horrible para que os hagáis una idea en Marruecos yo estoy muy desentendida de estas cosas en el pasado ya os digo que yo ahora estoy muy pasota de muchas cosas en el pasado cuando venía a la fiesta del cordero pues yo yo me implicaba yo limpiaba yo también me liaba con quien fuera ¿no? este año los años que los he pasado aquí la cabeza a la basura las patas a la basura las tripas arreglo mis tripas porque me ha pasado alguna vez que han venido amigos de Simo familia de Simo a pasar la fiesta del cordero con nosotros y nos han dejado las tripas la cabeza pero no ya cuando se pueda lo hagamos y ¿qué es lo que pasó? el año pasado o sea el de ahí el año pasado había tres cabezas y había ocho o sea cada animal tiene cuatro cuatro patas y había doce patas de animal ¿qué pasa? cuando mi suegra empezó a hacerlo porque en Marruecos mi suegra se encarga de esto de pelar las patas pero se encarga de sus las patas de su cordero ¿no? cuatro patas y una cabeza ¿qué pasa? cuando empezó con la primera muy bien la segunda ya no la hizo bien y la tercera se congeló así la primera tampoco no estaba del todo bien pero bueno porque me imagino que al ver que tenía más pues intentó darse prisa bueno ¿qué pasa? que yo le dije tíralo si aquí las cabezas valen un euro o sea aquí la cabeza una cabeza entera te vale un euro un euro cincuenta digo el día que queramos cabeza estoy en un semáforo por eso os miro el día que queramos una cabeza vamos compramos una cabeza te viene súper limpia y comemos la cabeza no que el día que yo quiera comer el día el día que queramos comerla yo la saco por la noche la pongo en remojo y al día siguiente la pongo en el fuego pues que ha pasado han pasado los meses han pasado los meses han pasado los meses y se han quedado las cabezas y las patas muerdas de asco en el congelador y ayer hice un sin piedad madre mía vale cosas que tiene gente para que digas ayer tiré o sea dos o sea habéis visto cinco bolsas de basura si no me equivoco dos de esas bolsas son de cosas del congelador vamos que lo he tirado sin mirar con el papel y todo de sobras de esto ah y había también tripas un montón de tripas y ya está el día que queramos tripas nos vamos al carnicero compramos las tripas y cocinamos las tripas es que yo mira yo esto ya de congelar antes sí que os acordáis que yo congelaba mucho que había ahora no hay ninguna necesidad que sí que por ejemplo vas al carnicero y encuentras alguna súper oferta y quieres congelarla para consumirla esta semana o la semana siguiente perfecto bueno esto de llenar el congelador ya no pues que hice pues cogí las cabezas pumba 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 tres cabezas doce patas y digo guau lo metí en o sea lo metí en una bolsa de esas del del aldi de las duras luego lo metí en una bolsa negra luego lo metí en una o sea metí las cabezas y las patas lo até cogí otra bolsa y la parte de arriba metí una bolsa por encima lo tapé por abajo o sea lo sellé súper bien está pasando un coche después cogí una bolsa negra metí la bolsa negra lo metí en una bolsa negra lo cerré y puse otra bolsa negra por encima y ya ahí lo metí en el en la bolsa amarilla de la calle digo guau alguien se asombebe a las cabezas a ver si se va a pensar hemos cometido aquí un delito o yo que sé no sé con 12 cabezas y patas pues no sé te puede hacer pensar un poco mal y tiré de todo hacer tema sabes eso que mira yo lo tengo comprobado las sobras se pueden comer al día siguiente una vez que ha pasado más de un día ya que no se lo come nadie ya está no han sobrado lentejas las pones para la siguiente comida o como mucho para el día siguiente que al día siguiente nos ha comido se tira la basura y ya está por eso se llaman sobras y no pasa nada hándula tenemos una familia grande es bastante raro el día que nos sobra comida pues si un día sobra comida pues ha sobrado comida no pasa nada no hay más así que la gente más hermosa hice una súper limpieza de congelador os digo que me quedé más a gusto que un arbusto y nada vamos al dentista ya hemos hecho una charlita de buena mañana ya hemos cascado y ahora vamos a intentar sufrir lo menos posible pero no la verdad que este dentista ahora atiende la chica la hija o sea el señor es dentista y sus hijos han heredado el oficio la divina ha heredado qué rico está la comida y esta gente ha heredado a ser dentistas más alta y tienen una mano gente madre hermosa más alta tienen una mano yo o sea de todos los midos que tengo sabéis que el peor es el dentista pero desde que conocí al padre mucho mejor que ella pero ella también tiene unas manos hay gente que realmente quien tiene una vocación o sea quien tiene una pasión y evocación vocación no hay vocación y una vocación realmente son afortunados porque se nota yo me acuerdo cuando he ido con mis hijos con la jadilla como la trata poco a poco él explica cada vez que va a hacer una cosa no le dice mira vamos a hacer esto no te asustes porque vas a escuchar esto vas a escuchar lo otro y muy atentos muy atentos muy atentos con mucha paciencia y así es el dentista al que llegamos es el que seguimos yendo hace ya 10 años así que nada es que te has dado ya está ahora solo me falta ahora estoy a un kilómetro me faltaría buscar apartamentos que antes tenían la consulta en un en un oficina la oficina la tenían habilitado como consulta normal pero no sé por qué con el tiempo han habilitado la consulta dentro de su casa que tiene que ser una maravilla eso te levantas bajas y tienes la consulta abajo y para aparcar se ve que ellos no sé cómo lo han hecho a mí me dijo señor que tú puedes aparcar en la calle no hace falta que pagues y si te viene multa que la multa se la llevas a él y él la reclama porque tiene como un compañero con el ayuntamiento algo así y nada gente madre hermosa vamos a aparcar y ya está y vamos a arreglarnos la boquita he llegado con dos minutos a ver si está abierto o no creo que es aquí mirad gente madre hermosa me ha tenido que reconstruir el colmillo entero estas son las cosas que me ha hecho es una cosa de 80 no sé lo que es una cosa de 11 una cosa de 90 y no 90 o sea esto es lo que manda este de aquí ya os explico lo otro esto es 94 euros 14 105 y en total son 213 pero la mutua me devuelve mirad de estos ves lo que pone aquí de trojbetaler significa que es lo que te devuelve tu mutua no me dice que de 94 euros me devuelven 80 de 14 me devuelven 11 de 105 me devuelven 92 y en total de 213 euros me devuelven 183 entonces me ha costado 30 euros no más o menos supongo que son 185 y 115 de 185 90 sí 30 euros me ha costado todo esto de 200 o sea 230 sería complicado de pagar y olvidar pero 30 euros es más fácil y me ha hecho una reconstrucción entera porque tenía si me quiero una mujer muy pequeña ahora os explico este hombre es un santo ya os lo he dicho antes porque me lo estaba haciendo y le digo y me dice le digo tengo un pequeño agujero y me dice vamos a ver y por cierto tengo otro otro también muy pequeñito pero se ve que cuando se ha puesto a escarbar me dice uy me dice está super negro dentro y vamos a tener que romper el colmillo o sea a tener que romper no vamos a abrir un poco pero cuando ha empezado a abrir hacer el taladro ese le voy a ir tirando he escuchado un crack me dice se ha roto la muela me dice el colmillo me dice trate tranquila que te lo voy a reconstruir y hasta escarbando escarbando y eso que pasa en la lengua y notas un boquete super grande madre mía boquete que traspasaba para afuera se me ha reconstruido por fuera no perdón eso he hecho un ruido raro por la anestesia o sea por fuera por fuera no pero se ve que desde dentro ha tapado también la parte de fuera bueno y me ha hecho radiografía me ha matado ya el nervio o sea todo esto ha costado 200 o 300 pero que devuelve 180 entonces está súper bien antes tenías que ir con el papel a la mutua y la mutua te reembolsaba pero ahora ya no me ha dicho que en dos días tienes tu dinero ya los 183 euros los tienes ya repuesto en en tu cuenta del banco así que es súper más cómodo nada me ha dicho que tengo otro pequeño agujero me dice bueno pequeño agujero ese también era pequeño agujero y se ha convertido en un trabajo de una hora y pico hemos estado son las 10 de la mañana a ver las 10 sí una hora una hora y pico no una hora justo me dice a veces vemos que es un agujero muy pequeño pero cuando empezamos a escarbar nos encontramos o que es muy profundo o que es muy ancho y eso es lo que ha pasado con este y me dice nunca hay que venir cuando ya tienes dolor porque me dice que doy cita para la próxima vez o me llamas y le digo ya te llamaré y ahí es cuando me ha dicho me ha dicho no hay que esperar hasta que duela y le digo mira dame cita ya y me ha dado cita para el tonto en verdad anda jueves para el jueves como hoy para el jueves a las 9 horas a las 9 como ahora y ya me lo quito de encima me dice ya tienes ya cuando te hagas la otra caries me dice esperemos que no sea como esta me dice para ya lo tendrás todo bien y me ha dicho que si he pensado en empezar a ponerme piezas me dice lo que podrías hacer me lo voy a pensar que el dinero va y viene o sea la verdad y la boca me dice a ver lo ideal es que te lo hicieras todo de golpe me dice pero sé que es muy caro porque te cuesta creo que son 2.000 euros cada muela me dice lo que podrías hacer es partirlo en 4 veces me dice una vez hacemos una parte de abajo una parte de arriba una parte de aquí y una parte de aquí y lo hacemos en 4 veces aquí lo peor tengo esta de aquí que me faltan 4 estas serían 8.000 euros y de esto no te devuelven nada te devuelven a partir de los 55 años pero antes arriba tengo una aquí tengo 2 y aquí tengo 2 entonces podríamos empezar por ejemplo por una tengo a una tengo que tanto que son 2.000 2.000 y algo y mira aquí ya tengo una parte hecha pues dentro de un par de meses o 3 pues no hago la otra y la que va a costar mucho es esta que serán 8.000 euros es que creo que son todos son 5 porque sí porque en total son unos 20 es que me lo estaba diciendo mientras me estaba reparando la boca me ha dicho 20 no sé cuántos 1.000 euros para acá 20 1.000 euros cuesta la verdad te lo tienes que pensar y como tenemos también el tema de la casa y todo que bueno para hacer el tema de la de de la reparación de la casa y eso le va a tocar así no coger un préstamo del banco no va a poder asumir porque son más de 50.000 euros entonces así que podría yo empezar a reglarme por ejemplo las 3 partes que no cuestan tanto y ahí y hacer así que nada gente va a irmosla estoy muy contenta con este hombre es encantador este hombre tuvo un cáncer y estuvo retirado durante un buen tiempo yo aquí no puedo correr tanto hace un par de años y ahora solo solo trabaja una vez a la semana y tiene la agenda súper apretada porque es un hombre ya bastante mayor pero ya os digo es su vocación tiene pregunté una vez hace ya un par de años o por ahí antes de que tuviera el cáncer me dijo que estaba cerca de los 70 pero que quería seguir trabajando entonces calculo que tendrá 70 y unos 72 quizás pero lo es típico señor ciclista deportista no más alta la verdad me encanta así que nada siempre vamos a ir a casa y me voy con se ha llevado toda la basura estaba preocupada que no se llevaran las cabezas vamos para casitas gente madre hermosa vamos a recoger un poco vamos a hacer el col de comer y vamos a ver si nos vamos a tomar un café por ahí hoy vamos a ver qué hacemos pero algún plan guay aunque sea ir al Cringuí pero algo que me has escuchado que ha venido la mamá has escuchado que ha venido la mamá ni hola me dice no dices hola la mamá pues nada gente madre hermosa por aquí nos hemos puesto la pilas nos hemos puesto a hacer una comidita muy fácil muy rápida sabéis me apetecía algo de horno y a mis hijos les encanta el pollo les encanta y a ver lo podría haber puesto todo en crudo lo metes todo en crudo lo metes en algo de especias le disuelves una pastilla de creme en medio litro de agua y lo metes en el horno lo tapas con papel de horno y con papel albal y vuelves al cabo de una hora y ya está listo pero es que de esta manera inviertes o pierdes 20 minutos pero luego está delicioso mira le he puesto cebolla le he puesto calabacín le he puesto pimientos le voy a poner boniato y patata ¿veis? he cogido primero todo la cebolla el pimiento y el calabacín y lo he pochado todo súper 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 bien le he puesto un poquito de sal y pimienta y mientras iba pelando las patatas y los boniatos lo estaba por ahí pochando súper bien lo he retirado lo pongo en la bandeja de horno y mientras voy troceando el pollo voy poniendo las patatas y las y los boniatos ¿veis? vuelta y vuelta a ver cuanto más tiempo esté en la sartén menos tiempo va a tener que estar en la en la bandeja de horno pero bueno por aquí me quemé me quemé mucho gente madre hermosa saltó o sea cogí una patata y se volvió a caer el aceite y me hizo un daño ¿sabéis de esas pupas que luego te quedan señal? pues de esas pero bueno te dicen que hay un truco que si le pones pasta de dientes no sé si es bueno o malo pero que te quita el dolor te lo quita lo que pasa que no tenía pasta de dientes a mano por eso no lo hice y nada ¿veis? una vez tenemos ya las patatas listas cogemos el pollo y también lo metemos aquí al fuego también le pongo sal y pimienta y lo he dejado nada cinco minutos de cada lado más que todo para que se selle súper bien y para que la piel esté así doradita y esto al horno una media hora cuarenta minutos y tienes una comida deliciosa que lo puedes hacer todo en crudo sí pero es que si lo haces de esta manera gente más hermosa es que queda buenísimo ah y también ajos en el último momento digo le meto o no le meto le meto o no le meto venga María en un momento mientras se va dorando el pollo porque me he quedado otra tanda primero he puesto el contramuslo y después el muslo y digo venga en un momento voy a poner los ajos ahí con piel y todo y mirad por ahí me había sobrado unas pechugas de pollo y lo que he hecho ha sido ponerlas en leche digo mira ya por la noche si las niñas quieren un filetito o quieren yo que sé y al final la Fátima lo hizo con pasta cogió pasta y cogió las pechugas de pollo y la aprovechó así que nada esto se va a ir al horno y ya os digo que esto ha triunfado ha gustado muchísimo plato único contundente barato y que casi no hemos pringado he perdido como perdido no he invertido como unos 20 minutos en hacer todo esto ahora lo meto en el horno pues no sé cuánto pues 40 minutos más y ya estará listo de madre hermosa son las dos del mediodía y ya tengo la boca completamente despierta ¿sabes qué pasa? me iba a hacer algo de comer o iba a ir a comer por ahí o a merendar por ahí la idea era salir pero es que he estado tan a gusto en casa que no me ha apetecido y digo ¿qué voy a comer? ¿qué voy a comer? he pensado incluso de ir a comprar sushi pero como que tengo en la mente que no he desayunado porque no he desayunado he tomado un café antes de salir de casa y he tomado un café al entrar en casa entonces tengo esa sensación ¿no? de que no no he desayunado y como siempre desayuno pan con mantequilla y mermelada que por cierto ya es el último bote de la mermelada que hice y lo tengo tengo que hacerlo otra vez porque es que si no tengo la sensación de que no he comido así que voy a medio desayunar ahora y como comemos más o menos a las cuatro de la tarde digo mira de aquí que son las dos a las cuatro dos horas me imagino que ya habré hecho hambre otra vez siempre me decís María coge el cortador de patatas o el cortador de queso el de esto y es mucho mejor para para cortar la mantequilla pero bueno pasa nada ahora en nada se funde como está el pan tostadito en nada se funde y nada he hecho el café rico estos vasos se han convertido en súper preciados como está calentito en nada se funde así le pongo la mermelada encima madre mía y sabes lo que voy a hacer ahora voy a ver un walk in there un rato que hace que no lo veo y lo echo de menos os voy a ver si hay alguna serie nueva zombie mermelada no sabéis lo bien que huele huele súper bien así me da pena ver que queda poca me he echado un montón que me quede la boca ácida es que el corazón ya lo tengo ácido así métete qué buena pinta qué buena pinta es lo que tengo que volver a hacer voy a hacer de naranja porque esta fue de limón y triunfó otra vez se cae así que nada salud y fuerza al canut día redondo nos vamos a marchar son y 20 y nada de mi chino chano mi amor siempre decía mi chino chano o sea vamos poco a poco vamos tirando sería la producción todos los lados desaparecidos he cogido la llave sí tenemos así que nada nos vamos a por estas chicas que hay aquí caramelos están vacíos no tienen nada tengo que ir a por pan tengo el pollo que le he puesto temporizador de 20 minutos más pero lo he puesto a 180 grados más que todo para que aguante bien calentito y nada tengo que ir a por pan y no sé si ir a por pan a la panadería que también es pan de este congelado y recién es por las barras de pan al menos no están nada buenas pero sí que si puede el Carrefour se van a poder se la niña se van a poner a pedir de todo así que bueno sobre la marcha así que nada vamos a volver a la casa y la Yuyina se ha dormido hemos ido por pan ya por cereales y se ha quedado abrazada a los cereales y se ha quedado dormida dormidísima así que nada voy a cortar el pan es así y bueno prefiero que se duerma a esta hora es que ya me ha dicho la profesora me dice hoy dice desde las 2 ha estado súper cansada he cogido pan de este vale 3 euros esta barra de pan pero bueno es bastante grandota la voy poniendo por aquí y así no se seca el pan me voy a cortar muchas voy a cortar la mitad y cuando venga esta gente mami ¿qué? ¿qué? ¿qué es el pan de whatsapp? no lo sé te quiero enseñar a la vez y así cuando vayan viniendo los otros hijos que se corten más pan si hace falta una más y así lo vuelvo así un poco y este también lo tapo para que no se seque ya os enseño la yuyina como está de dormida mirad mirad como se ha dormido ¿me has visto? ahora momento peligroso es muy peligroso esto lo voy a tumbar así es momento hay que tener un enganche aquí ahora la he tapado la he tumbado entera ¿veis? que esté bien cómoda y me diréis ¿por qué no la pasas al sofá? porque es demasiado peligroso así que nada la gente va hermosa ¿deberes, Dilla? ¿comemos primero o deberes en un momento? deberes venga, saca corre yo voy a mirar la agenda mirad que dibujos tan bonitos hace la Jadilla ¿lo habéis visto? preciosa no, esto no lo has hecho tú esto lo has pintado solo mira cuántas actividades muchas cosas muchas actividades uy, cuántos corazones cuántos laberintos aquí dicen los colores que tienes que hacer y se nos dice que esto es una mariposa el uno son el azul el dos son el amarillo el tres es el naranja el cuatro es el negro y el cinco es el rosa pero esto es opcional ¿no? esto si quieres hacerlo ¿verdad? es como que es como un vendo pero tienes que hacer sí o sí o solo si quieres si estás aburrida o algo lo haces en la clase ahí tienes mira, mira esto esto primero así, así tienes que buscar la salida y poner la e o love love amor así que nada gente más hermosa vamos a limpiar a firmar la señora agenda y al final nada primero hacemos los deberes y ya comemos aunque ya lo tengo todo listo pero bueno madre mía gente madre hermosa hasta aquí el vlog de hoy es que hoy ha sido un vlog es que no sé me estoy tomando estos días como descanso como de relax no sé hay un ambiente de paz en casa hay un no sé cómo deciros que es que hasta se me olvida de coger las cámaras que se me olvida de tampoco es que ha pasado nada así del otro mundo hemos mirado un par de películas la Jadis ya ha terminado los deberes en medio de los deberes me decía que quería comer porque los deberes eran más largos de lo que pensaba así que nada le he servido de comer y me he dicho mamá está buenísimo mirad falta un trozo de piel al pollo que me la he jalado yo porque estaba súper crujiente y a la Jadis ya no le gusta demasiado la piel a la Yuyina sí pero a la Jadis ya no así que nada gente madre hermosa creo que vamos a ir despidiendo este vlog hasta aquí muchísimas gracias por pasar un día más de nuestra vida con nuestra familia ya sabéis que formáis parte de nuestro día a día perdón y que sin vosotros esto no sería ni de broma igual así que os voy a dejar a todos y a todas como siempre bajo la protección y a la Jadis 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 desde una súper pues ya me gustaría enviaros este tiempo a España que sé que estáis pasando una sequía una sequía bastante fuerte porque aquí está lloviendo pero lloviendo muchísimo así que desde una súper ahora mismo gente madre hermosa lluviosa lluviosa y fría Bélgica 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 Bélgica